Ese es el tutorial para hacer el ejercicio del texto. Básicamente el texto podemos crearlo desde aquí. Le damos clic en esta parte y desde aquí podemos cambiar. Maya pone por defecto esto, pero podemos cambiarlo. Aquí tenemos varias formas de generar el texto. Le pondría como Bebel, le ponemos crear. Y ya tenemos aquí el texto. Recuerden que es importante generar una superficie. Estoy presionando la tecla R. Voy a modificar aquí los valores, por ejemplo, en Impulse. Lo que quiero de ancho. Estoy apretando el scroll en el mouse. Y simplemente movemos de izquierda a derecha. Es más práctico usar esta herramienta. Y se le pueden poner también subdivisiones. Por ejemplo, aquí le voy a poner dos. La altura sería esta de aquí. No lo vamos a ver. El Depth. Y simplemente arrastro. Si le damos botón derecho a esto, Edge. Y doy doble clic aquí. Puedo seleccionar toda la línea. Si presiono Shift. Y doy doble clic. También. Entonces, voy a modificar esta distancia. Igual aquí. Doy doble clic. Presiono Shift. Doy doble clic. Se selecciona todo. Y lo voy a mover. En este. Le damos ahora. Botón derecho. Caras. Voy a seleccionar esta. Presiono Shift. Y voy a. En esta pestaña de Polygon. Este icono es el de Extrude. Aparecen estos controles. Simplemente muevo hacia arriba. Y ya tengo esta parte. Botón derecho. Modo objeto. Y ya lo tenemos aquí. Voy a seleccionar ahora el texto. Presiono la tecla W. Y voy a apretar la barra espaciadora. Voy apretando Alt para ajustar en este visor. Y voy a colocar el tiempo en esta parte. Lo muevo hacia acá. Aquí puede ser esto todavía. Un poco más grande. Justamente para evitar que en las esquinas me queden. Me quede información que no corresponde con. Lo que queremos enfocar aquí. Bien. Tomo la. Tecografía. Aquí. Voy a cambiar el punto de pivote. Si presiono INSEP. En el teclado. Puedo cambiarlo. Lo dejo al centro. Vuelvo a presionar INSEP. Presione su print. Y bueno. Ya quedó cambiado aquí el pivote. Voy a presionar la tecla S para marcar esta posición. Después. Bajo. Tal vez en 15 puntos. Z. Estoy apretando Alt. Ok. Va a llegar hacia esta parte. Avanzo otros fotogramas. Sube. Es importante verificar que se activa esta opción. Para no tener que apretar la tecla S. Cada que esto suba. Baje. Aquí sube ya menos. Y baja menos. Y voy a ponerlo a rotar. Presiono la tecla E. Voy a ponerle aquí que sean 360 grados. Damos Enter. Lo vemos en este visor. Barra espaciadora para ampliarla. Estoy presionando Alt. Estoy girando el scroll del mouse. Apleto Alt. Y lo voy a encuadrar. Regreso con esto. Le ponemos Play. Y ya está. Podemos verificar en el editor gráfico. Podemos sacarlo desde aquí. Seleccionamos el objeto. Y aquí vamos a corregir las curvas. Me interesa ver ahorita la de traslación. Se presionó la tecla F. Llego más rápido. Hacer el zoom. Estoy presionando Shift. Y voy a seleccionar solo los puntos negros que están abajo. Le doy clic en esta opción. Presionó la tecla W. Y voy a mover ese punto así. Para hacer que esto se sienta que cae pesado. Y ya se siente con más peso. Para agregar texturas le damos botón derecho. Y podemos asignar un nuevo material o un material favorito. O un material que ya exista si es que lo nombramos. Podemos usar Breen o Lambert. Voy a usar Breen. Que es normalmente que uso en 3D Max. Y nos abre automáticamente el editor. Y cada uno de estos son nodos con propiedades a partir de texto que se generó. Le doy clic aquí hasta llegar a Breen. Y sabemos que si le damos clic en esta parte podemos cambiar el color. Le damos Enter para cerrar este comando. Y aquí podemos agregar que tan transparente que queremos que sea. Material de relieve. Y más propiedades. Ahorita nada más con el color que está bien. Para la parte del fondo por ejemplo. Voy a asignar un material hacia todo esto. Un botón derecho. Voy a asignar un nuevo material o un material favorito. Vamos a poner ahora un Lambert. Igual desde aquí puedo cambiar el color de esto. Aprete escape. Para cancelar esto voy a agregarle un mapa de bits. Lo voy a poner desde aquí. Se abre esta ventana. Y esto sería como el bitmap. Max. Seleccione 5. Y de aquí voy a escoger el archivo que quiero colocar. Me voy al escritorio donde tengo una carpeta. Hay un material aquí. Voy a poner este. Y ya está. Para ver el material hay que apretar la tecla 6. En el teclado. Será el 5. El 6. Y automáticamente me pone una pestaña aquí. Como un subnivel. Para modificar estos valores. De aquí lo que podría modificar. Que es este de aquí. Repeat. Voy a ponerle 5. Recuerden que entre más alto es este valor. Es más pequeña la textura. Presione el tabulador en el teclado. Para cambiarlo este de acá. Le pongo 10. Y casi puedo ir. Vamos a ponerlo ahora a 50. Y ya quedó. Voy a dejarla ahorita así. Tengo este problema porque. Esto de aquí lo que tengo son. Polígonos. Son caras. Y es un poco difícil mapear esto así. Podemos dejarlo. Como está en este momento. Vamos aquí a crear. Y lo que vamos a crear es una luz. De. Un punto. Un light. Es este de aquí. Aquí es como si hubiera apretado W. Voy a subir la luz. Y nuevamente me lleva al editor. De atributos. Voy a buscar una opción de aquí. Te hago el render con este botón. Es como esto. Se va a mostrar. Estoy apretando A. Y el botón izquierdo del mouse. Para girar. Lo voy a mover hacia adelante. Vuelvo a hacer un render. Entonces ya tiene un mejor aspecto. Voy a subir un poco esto. O lo puedo acercar con el. Girando el scroll. Creo que ahí tiene un mejor encuadre. Lo que nos está proyectando aquí. Son sombras. Las vamos a sacar de aquí. Justamente donde está. Shadows. Y. Tienen. Muchísimos parámetros. Todo esto. Solamente voy a activar ese. Vuelvo a hacer el render. Entonces ya me está proyectando. Las sombras. Para hacer el video de esto. Le damos clic en este. Que tiene estos dos puntos aquí. Y. De aquí podemos sacar. Por ejemplo. Modificar el tamaño. No es 60 por 540. Que es. De la mitad del HD. Ok. Verificamos de aquí el tamaño. Cierro la ventana. Nos vamos aquí en Windows. Es recomendable. Es recomendable desactivar ese. Vamos a hacer. Bueno. También que nada. Este activo. Y. 8. Y en Windows. Playblast. time slider le vamos a dejar AVI aquí en el codec, normalmente está en non, vamos a dejarle yield, calidad está como al 70, lo ponemos al 100 custom, le vamos a poner aquí, 960 por 540 escala a veces está al .5 lo vamos a dejar en 1 dejamos esto como está, salvar el archivo A, nos vamos aquí en el escritorio, ponemos un nombre, sería el logo salvar le damos playblast y lo va a terminar el archivo que se genera es el que se entregaría